Y también, es verdad, la ley debe ser igual para todos. Y yo lo que estoy viendo es que hay un doble rasero. A nosotros nos están tratando de manera abusiva, mientras que otros que sí están comprometidos en problemas de corrupción, porque tengo que hacer aquí un alto. Nuestro caso que se nos está investigando no es un tema de corrupción. A nosotros se nos está investigando por presuntos aportes de campaña, que no es delito en el Perú. Para que una actividad sea delito debe estar tipificado claramente en el Código Procesal Penal. Y los aportes de campaña no son delitos en el Perú. Nosotros permanentemente hemos rechazado esos supuestos aportes. La Fiscalía al día de hoy no ha presentado una sola prueba que pueda corroborar lo que vienen diciendo estos aspirantes o colaboradores eficaces. ¿Acudirán a instancias internacionales como se había anunciado? Las acciones legales las va a ver nuestra defensa. Ya están tomando acciones. Yo les pediría, les rogaría que por favor eso le pregunten a nuestros abogados.